SIGAMOS CON EL GRUPO DE UNIDADES INEMICAS COMPREMOS MEJORAS DE HABILIDAD A ver, árbol de habilidades Pero aquí más, Anakin Tenemos para coger el suelo Arranca un trozo del suelo y le solanza al enemigo a con RB Tu puta madre Con RB aumenta el daño de los ataques con Sable de Luz Y todo es un moda ¿Esto qué es? A primera, varias veces Y para desatar un frenesí de ataques con Sable de Luz Durante una embestida de Fuerza Me interesa este Wow, mola, mola Hacemos la fuerza para brillar No hay problema Cuidado Esas máquinas te aplazarán en un instante ¿Qué hago ahora, amigo? Mola, tengo que chupa arriba Amor Más bandas, cuida tus pasos. Sigamos, pues. ¿Pero a dónde vamos? Ah, para allá, de acuerdo. Debe haber un botón cerca que te permita reconfigurar esta área. ¿Dónde vas a ver? ¿Quién va? El Mapoide me dice, ¿dónde ir por aquí? ¿Dónde vas a ver? ¿Dónde vas a ver? ¿Y yo con su ahí? ¡Ah, la hueva! ¿Dónde vas a ver? Os doy cifras azules para comprar nuevos juguetes en la línea de juguetes. No, ya termina con esta. Cuida tus pasos o serás aplastado. ¿Qué es por ahí? Vamos a ver. Neutraliza a esos droides. No hay nada personal. No hay nada personal. No hay nada personal. ¿Ya me everybody? No hay nada personal. ¿De qué es el juego? ¡Suscríbete! Tus habilidades deben ser reconocidas. ¡Cuidado! Estas pistas de vapor son letales para la vida orgánica. ¡Oh! ¡Calla! ¡Calla! ¡Cuidado! ¿Qué es esto? ¡Calla! 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 ¡Vamos por ahí! ¡Calla! 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 ¡Cuidado! Alguna barrera fueran vacunas a costurbes! ¡Cuidado! ¡Voy, bola! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Toma ya! ¿Tienes idea que te enfrentas? He llamado unas naves para que vayan allá A dar el cartel, me parece O para huir Muy tarde No amenazamos No ha amenazado. Bueno, no lo puedo reventar. Vale. No está mal. Lleva al droide que capturaste al Consejo Jedi en Kursant. Debemos saber quién lo envió a Geomonsis y lo que están planeando. Hay una nave en la zona de descenso que te llevará fuera del mundo. Todo es trabajo. Vamos por aquí. Ah, hay algo aquí. A ver, que lo vea. No sé. Voy a tirar por allá. Y bien, seguimos en el siguiente gameplay. Espero que sigas ahí. Gracias.